En las escuelas comunitarias de Baker Ripley nos importan todos los niños, todas las familias y toda la comunidad. En nuestras escuelas encontrará maestros dedicados a ayudar a sus estudiantes a crecer y oportunidades para estar en familia. Herramientas para que sus hijos construyan un gran futuro. Sea testigo del impacto en la educación de sus hijos en las escuelas comunitarias de Baker Ripley. Inscríbase gratis hoy en BakerRipley.org. Gracias.